Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. Sí, hijito, yo también te extraño, mi amor. Cuídate mucho, principito. Sí, muchos besos. Chao, amor. Chao. Buena vida. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sofía, disculpa que vine así sin avisarte. Sí, yo justamente estaba yendo menos, es que... Ay, qué pena, porque yo te quería pedir un favor. Lo que pasa es que también voy a salir y no quería que Anita se quede sola. No, pesadísima, es insoportable, mamá. Siempre así. Perdóname, Anita, escúchame, Sofía. Sí, es que la nena se peleó con el papá, no está bien. Ah, entiendo, entiendo. Sí, puede ser. Sí, yo en todo caso voy ahora al primer recital que da mi mamá. Sí, ¿no quiere venir? ¿Sí? Bueno, entonces... ¿Bárbaro? Vamos. Bueno. No importa, dale, contame. Los colores... Los colores pasteles los tendrías que combinar entre sí. Porque si no, onda que te va a hacer mucho contraste, ¿entendés? Sí. Este con este. Claro. Como en tu cuarto tendrías que hacer lo mismo. ¿Qué? Que tendrías que... Tendrías que elegir un color. Sí. Y combinarlo. ¿Por qué no? ¿Cómo? Para como poder, podés hacer cualquier cosa. Lo que digo es que no podés pintar la pared de rojo fuerte y la puerta de tu cuarto de rosa suave. ¿Por qué? Hola. Romy. Erika. ¿Qué haces? Hola. Ella es mi prima, el fidel, fidel, mi prima. Erika. ¡Ay! ¡Ay! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Bien! ¡Bien! Eh, perdón, Hilario, quería decirle lo siguiente. La presentación del show de mi mujer la voy a hacer yo. Pero como si habíamos quedado. Habíamos quedado, pero cambiamos de idea. Quedamos así, ¿eh? Perdón. Apurate, nene, que no llegamos. Bueno, para. Para no estreses. Escuchame, ¿se me llegó, Sofí? No, todavía no. Tranquila, atrás falta poco. Qué linda que está. Ah, gracias. Sí. No se preocupe. Estensita, ¿por qué debes estar por llegar, Sofí? Sí, que la van a encontrar acá. ¿Acá? Qué raro, ¿no? Ah, bueno, pero tranquilízate. Vos tenés que estar tranquila. Bueno, está bien, sí. Perdón, es la hora, ¿eh? Sí, no, pero van a tener que esperar. Yo no terminé de maquillar. No, y además yo quiero que venga Sofí, de verdad. Bueno, la voy a ir a buscar. Fíjese, fíjese si llegó. Fíjese usted, fíjese usted. Agáme el favor. Bueno, y Tom, ¿termináte, Bocha, por favor? No, no te olvidé. Bueno, pero apurate. Bueno, de verdad, en serio. No, no, un segundito más para que llegue Sofí, por favor. Sí, van a tener que esperar. El público está reclamando. Bueno, pero un segundito, por favor. El tema es que no podemos esperar. Porque si la gente ya aplaude, quiere que salga. Bueno, está bien. Hilario, presénteme nomás. No, no, hubo cambio de plan. Te voy a presentar yo. Bueno, el que sea, presénteme, por favor. Me está poniendo nervioso. Ustedes a mí. No, no, no. Vos tenés que estar tranquila. Bueno, dame. Amor, bueno, a ver, sí. ¿Quiere probar esto? A ver. Con cuidado. No, no. Es todo. No estoy tranquila, Vicente. No sé, pero mirá si pasó algo en casa. ¿Pero qué le va a pasar a Romina? Pero lee, por favor. ¿Sabes qué podemos hacer? Después, para que vos lo comprobes personalmente, me vamos a llamar por teléfono para que vea que no pasó nada. Pero ahora, relajate, que es la presentación de Elsa. ¿Vale? ¡Cuidado! Estos sillas, milipurras, son de Elsa, qué sé yo. No sé de qué hago acá. ¡Ey! ¡Eito! ¡Tito! ¡Vicente! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿De quién se ríe? Mirá dónde lo buscó. Mirá dónde estamos sentados. Atrás de la misa de Alberto. Ha logrado que Alberto nos dé la espalda. ¡Qué barbaridad! Esto seguro que nos organizó. Sofía organizó las mesas. Esto me juego la vida. Y además de acá no se ve nada. ¿Cómo no te importa? Porque no ves. Pero yo te digo que acá no vas a escuchar. Porque estamos justo en el medio. Se produce un pozo. ¿Y el sonido? ¿Por qué no vas a oír? ¿De qué hablar? ¡Mujer! Hilario, le agradezco mucho la oportunidad que me da de presentar a mi mujer. Está bien, está bien. Creo que va a ser para mí un momento inolvidable y para ella también. Eso espero. Sí. Deséeme suerte, por favor. Sí, suerte. Muchas gracias. Muy amable. Vaya. Me arrepentí. Me arrepentí. Vaya usted, vaya usted. El público me... Es como que me ahogó el público. Vaya usted, vaya usted. Vaya usted. Vaya que ya sale. Vaya. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. Hola. ¿Cómo estás? Hola, amor. ¿Me siento aquí? Ahí, ahí. Señoras y señores, en esta noche tan especial voy a tener el inmenso orgullo de presentar a una cantante, una novel cantante de singular belleza y de gran calidad interpretativa. La señora Elsa Campos. Y si ustedes me permiten, en esta noche tan especial como dije antes, me voy a permitir dedicar unas palabras a título personal para la intérprete. Lo que quiero decirte, Elsa, quiero decirte que te amo profundamente. Amo tus ojos, amo tu voz, amo todo lo que representa a tu persona. Ahora, te voy a decir más, soy la mujer que más he querido en mi vida. Soy ciertamente la mujer de mi vida. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras.